Señoras diputadas, señores diputados, con este acto atiendo la responsabilidad que me asiste ante este órgano soberano, presentando los resultados de una labor conjunta entre estudiantes de todos los niveles, el magisterio, la estructura educativa, los padres de familia y las autoridades coadyuvantes que, con el corazón en la mano y con mucho esfuerzo, estamos empeñados en restaurar el daño que en el pasado inmediato se le hizo a la educación en Durango. No está de más recordar que el desinterés, el despilfarro, la suntuosidad, la irresponsabilidad de un gobernante anterior y la complicidad de una autoridad educativa que me han precedido, hicieron del sistema educativo un caos que no ha sido sencillo reorganizar. Hoy puedo informar a ustedes que en estos dos años de actividad, de un trabajo fortalecido desde el valor y la fuerza que tiene cada duranguense, hemos podido integrar un equipo de trabajo con un alto nivel profesional y una alta responsabilidad social. y con ello, en primera instancia, alcanzar estabilidad en el sistema educativo. Por primera vez, el sistema educativo estatal tiene un programa educativo suficiente y pertinente para los duranguenses. Por primera vez, los procesos educativos tienen una rectoría que permite construir un Estado de derecho, en el que el interés superior de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos matriculados en el servicio educativo esté a salvo. Hemos conseguido que en cada plantel escolar se desarrollen las actividades de gestión del conocimiento con regularidad, que en cada escuela existan los recursos humanos y materiales que posibiliten la marcha cotidiana del proceso educativo y que éste se vincule con las acciones que hacen otras instancias, como el Instituto de Cultura, el Grupo Coreán, la Escuela de la Música Mexicana y el propio Museo Bebe Leche, entre otros, que coadyuvan a que la formación escolarizada de la niñez y la juventud duranguense sea una educación integral. Como organismos de un mismo gobierno, hemos actuado colaborativamente con otras secretarías de despacho, como la de Bienestar Social, para llevar a los alumnos programas distintivos de esta gerencia gubernamental, como los uniformes y los útiles escolares. En el mismo contexto de apoyo interinstitucional, el matrimonio formado por Esteban Villegas y la señora Marisol Rosso, a través del DIF estatal, han fortificado a la Secretaría de Educación para que niñas y niños cuenten con desayunos escolares, con la instalación de comedores, con la entrega de lentes y la intervención en dos de los programas de mayor sensibilidad social. La educación especial y la educación inclusiva. Muchas gracias, señora Marisol. Con la Secretaría de Salud, tenemos una sinergia que ha permitido establecer una cultura del cuidado de la salud desde los propios centros escolares y desde las edades más tempranas. No sólo en lo individual, sino en lo familiar y lo social, a través de las estrategias Actívate Durango, Durango con Salud, Salud Bucal y si te drogas te dañas. Con el Instituto Estatal del Deporte, se han cohesionado esfuerzos para impulsar a los atletas de alto rendimiento, lo que ha permitido dignificar las condiciones de los deportistas, con mejores transportes, con uniformes y otros apoyos, con lo que se han obtenido representaciones y grandes triunfos en Juegos Nacionales, Juegos Nacionales Populares, Paranacionales con ADE 2023, Juegos Panamericanos y la clasificación de nuestro querido Piolín a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por cierto, felicito al Instituto Tecnológico de Durango por el Bicampeonato Nacional de Juegos Intertecnológicos. En la región laguna, con una buena interacción con autoridades ejidales y del registro agrario, se ha logrado el rescate y la regularización de más de mil hectáreas de parcelas escolares, 500 de ellas con agua de riego. Así defendemos el patrimonio educativo y aprovechamos para introducir a los educandos en los conocimientos de la actividad agrícola. Se tiene una excelente relación con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Educación Pública, lo que ha permitido hacer entrega oportuna y universal de los libros de texto gratuitos, de impulsar programas importantes como el de expansión de la educación inicial, de consolidar el programa más ambicioso de formación continua que hemos incorporado al programa educativo de Durango, o de actuar conjuntamente para entregar oportunamente cada una de las prestaciones a las que los trabajadores tenemos derecho. De manera particular, me refiero a los dos últimos incrementos salariales que fueron altos y que no eran parte del presupuesto del Estado. Sin embargo, el gobierno de Esteban los asumió como propios y han sido saldados a todo trabajador de la educación, junto con otras demandas del personal docente y administrativo, lo que ha permitido restaurar la dignidad laboral y la justicia social del Magisterio Duranguense. Hemos destacado las necesidades de reforzamiento de los aprendizajes de los alumnos y las áreas de oportunidad de mejora en los docentes a través de la evaluación estandarizada de educación básica estatal. Transformamos salones de clases en espacios virtuales de aprendizaje con las aulas interactivas. Fueron equipados ya 822 planteles, 749 en educación básica y 73 en educación media superior. Además, se entregaron más de 200 mil licencias del software Educab con una inversión de 503 millones 800 mil pesos. Se ha llevado a la realidad el que los padres de familia se enteren de lo que acontece con sus hijos en las escuelas en tiempo real. Por medio de la aplicación Cura, se genera información y comunicación oportuna para las familias. Les da acceso a las calificaciones ya comunicados a través de su teléfono celular. Además, coadyuva a la detección de comportamientos de alarma. Se encuentra activa ya en 283 escuelas secundarias que cuentan con conectividad, con una inversión de 12 millones 915 mil pesos. Se ha cristalizado el fomento a la cultura de la paz con el protocolo Mochila Segura. Se evita la introducción de objetos o sustancias que ponen en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Este programa ya ha beneficiado a más de 58 mil alumnos y a 18 mil padres de familia. Estamos saldando una deuda histórica poniendo en marcha el programa de inglés sabatino para alumnos de tercero a sexto grado en escuelas primarias del municipio de Durango y de la región Laguna. Esta intervención tuvo una inscripción récord de más de mil docentes en el curso de inglés y además cuenta con el apoyo de 100 asesores voluntarios y 19 alumnos de la Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, lo que ha permitido atender una población de 8 mil 500 educandos. Esta misma intención a la que hemos denominado inglés con valor, la hemos llevado a la educación media superior mediante un esquema especial y complementario que ya está permeando en 13 mil jóvenes de diferentes planteles. Los grupos marginados han sido focalizados en forma especial. Para los habitantes originarios hicimos acuerdos con la Organización de Estados Iberoamericanos, a fin de impulsar en la región indígena de Durango el proyecto Justicia Social, clave para la transformación digital de la educación. Con él vamos a hacer una transformación en la educación a través de tres campos de acción, conectividad, formación y fortalecimiento comunitario. Se ha puesto en marcha el programa estratégico de mejor educativa para la educación media superior, para mejorar las habilidades tecnológicas y prácticas de los jóvenes bachilleres, a fin de prepararlos para el aprovechamiento de las oportunidades de empleo que nuestro gobernador está atrayendo a Durango. Y así contar con capital humano, con un perfil de egreso capacitado para la industria y la empleabilidad. En educación superior fortalecimos a las instituciones educativas, convirtiéndolas en entidades de certificación de competencias ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, ampliando la cobertura para trabajadores y profesionistas del sector educativo, productivo y de servicios. Se ha impactado también de manera sobresaliente en la construcción de la infraestructura educativa, creando 458 nuevos espacios educativos. Entre aulas, sanitarios, laboratorios, talleres, rehabilitaciones y domos, el máximo histórico más reciente, habían sido 363 espacios construidos. Asimismo, se ha dotado de mobiliario y equipo a los planteles en los 39 municipios. Esto ha llevado a que 128 mil 590 alumnos de todos los niveles educativos cuenten con mejores espacios, con una inversión también sin precedentes de 502 millones 500 mil pesos. En el reordenamiento administrativo cancelamos contratos excesivos y sin sustento de 95 plazas estatales, retiramos compensaciones injustificadas, combatimos a los aviadores, retiramos del servicio educativo a personas con títulos falsos, combatimos la venta de plazas, además transferimos 200 plazas de sostenimiento estatal al gasto federal, lo que ha representado para el erario un ahorro de 100 millones de pesos anuales. Este ahorro nos ha permitido dignificar las condiciones en que elabora el profesorado, un cometido de responsabilidad social que hemos asumido de manera prioritaria. Constituimos la estrategia rescate de los derechos laborales de los trabajadores para que de la mano de las representaciones sindicales podamos reintegrarles lo que les fue arrebatado. Ya se han entregado pólizas que por varios años dejaron de pagarse por conceptos de seguros de vida y de pagos de marcha. Ya habremos de continuar hasta lograr resarcir al 100% los derechos que les fueron violentados. Señoras y señores diputados, es importante informar con claridad y transparencia sobre el uso de los recursos públicos, pero considero más relevante advertir sobre lo que la aplicación de esos recursos ha impactado en el mejoramiento de vida de lo que más amamos, nuestras familias. Hoy apreciamos sonrisas de esperanza y de mejores sueños en nuestros estudiantes, en nuestros padres de familia que confían más y se comprometen valientemente a que juntos construyamos sueños para las nuevas generaciones y que estos puedan ser alcanzados. Secretario, le pido concluya, por favor, ya se agotó su tiempo. Concluyo. Veo en el magisterio a maestras y maestros que están poniendo más que su esfuerzo, están poniendo su corazón y su vida para hacer que el alumnado reciba el regalo del conocimiento envuelto en una amorosa entrega mística. Soy claro al aceptar que falta mucho por hacer, que la educación, que la educación en nuestra entidad requiere continuar por el rumbo de los grandes cambios, que es necesario continuar con aspectos torales como la prohibición de alimentos chatarra o como la restricción de dispositivos electrónicos y que esto es posible con el trabajo colaborativo de todos los duranguenses. Como lo ha dicho antes Esteban, nuestro gobernador, algo está pasando en Durango, los duranguenses no nos habremos de quedar en los sueños, habremos de alcanzar la grandeza con la grandeza del corazón. En Durango, seguiremos educando con valor. Muchas gracias por su atención. Gracias, secretario.